Música Hola, bienvenidos a Forjado de Juegos y un nuevo vídeo donde vamos a ver el nuevo libro que ha sacado Game of Us para su juego de Necromunda, que es el Ganguar 2, que contiene las reglas para jugar la casa Orlok y unas cuantas cosas más. Espero que os guste y vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el libro de ampliación de Necromunda, que es el Ganguar 2, y vamos a ver qué contiene un poquito dentro. Lo que vamos a ver es que te explica un poquito que va a tener nuevos personajes, y aquí ya nos encontramos el primer cazarrecompensas, que es el que todos ya hemos visto, que es el Squad, pero te lo mezclan junto con la historia. Es un poquito raro la estructuración del libro. Aquí te viene ya la creación de la banda de los Orlok, con los combatientes que puede llevar, las armas específicas. Aquí vienen ya los sicarios y ganguijuelas, que es una nueva sección que tienes para el juego, para meter cosas que no tienes normalmente, como personajes baratos. Para meter cazarrecompensas genéricos, que viene para crear tu cazarrecompensas, son muy interesantes para poder meter cualquier tipo de miniatura al juego. Tenemos un cazarrecompensas ya directamente formado. Y aquí tenemos lo que son las sanguijuelas, que son personajes que entran dentro de tu banda, forman parte de tu banda, que no son como mercenarios que solo forman parte de una partida, sino que estos ya cubren ciertas fases que no tienen normalmente cubiertas, como por ejemplo matasanos, que son una especie de médicos, los ases de la munición para poder recargar más rápido, otro cazarrecompensas, no sé por qué están metidos entre medias de las cosas, sino están bien colocados, pero bueno, recorre cúpulas, un cocinero, o sea, para comer a tu banda y se recupera antes. Y aquí te viene lo que son los peligros de las losetas nuevas, que son Battlezone Delta 7. Círculo de ritual, las roturas de las losetas, paneles de eléctricos de plataforma, las fraguas, turbinas, cada una con sus reglas específicas para ver qué pasa con ellas, aquí tenemos todas, una nueva sección que son pasillos sin luz, que es muy prometedor, infectaciones, y aquí te viene Nueva Almería de la Subcolmena, para tener las armas actualizadas. Otro cazarrecompensas, esto no lo entiendo, pero bueno, podrían haberlos puesto todos seguidos uno detrás de otro, como se hacen en los libros normales, pero en este libro no. Aquí vienen las descripciones de las armaduras y demás, de los equipos, porque hay equipos nuevos. Otro cazarrecompensas, esto, no puede ser, pero bueno. Más parte del equipo, no entiendo por qué mete los cazarrecompensas entre medias. Los nuevos rasgos de las armas, aquí los tenemos, porque al tener armas nuevas hay nuevas cosas para poder ser, qué tienen que explicar para las armas. Aquí tenemos las habilidades nuevas, por ejemplo, agilio a felina, trepar, apartarse, del músculo tenemos golpe mortífero, esto me recuerda a Bloodball, pero bueno. Aquí nos describen un poco las habilidades. Aquí tenemos la descripción. Otro cazarrecompensas, esto está llenado de cazarrecompensas por medio del libro. Seguimos describiendo las habilidades. Y aquí tenemos las tablas de referencia rápida, con las lesiones duraderas. Para tener más lesiones, debe ser, o lo mismo son, las mismas que venían en el libro 1. Habría que revisarlo. Los perfiles de las sanguejuelas. Y ahora he usado la contraportada para el final del libro. Bueno, el libro me parece un poco finillo para lo que cuesta. Viene muy repleto, pero para jugadores sobre todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!